Generación, generación Venes con la raza que no se limita, no se contamina Una que cuando camina genera justicia, genera amor Generación, yo generación, son generación No soy problema, soy solución, ni nada por una cosa sobrenatural Salta en la tierra, luz en la oscuridad, llevando la esperanza a la humanidad Sol, generación, sol, generación Sol, generación